Hola a todos, ¿cómo están? Hola, feliz, yo feliz y te invito a que brindemos. Brindemos porque en la realidad todos los días hay que comprar motivos para dejarnos penetrar por esa alivía de vivir. Sí, en estos días estuve en un taller de tantra y alguien, el maestro, un colombiano decía, nosotros no debemos de hablar de la autoestima, porque realmente una persona que tiene baja autoestima, para él eso no existía, era como un concepto demasiado limitado, él decía la estima a la vida. Entonces aquí, ¿sí? Entonces cuando una persona pierde la estima a la vida, pierde su autoestima, la estima hacia el otro, a los demás, y así sucesivamente. Entonces les habla Saray Román de Tanda en Colombia. Y Claudia Patricia Marín de Amorazul.cd. Bueno, entonces cuéntame cómo dan tus cámaras por allí, vamos a organizar todos. Sí, estamos aquí, bueno, en directo, mirando a ver que a veces se pasan cosas con la tecnología, pero bueno, estamos bien organizados. A ver si puedes darle una serie finalizada y después vuelve y la haces para que estén tú. Entonces nos reunimos aquí hoy porque queremos hablar e invitarlos a una charla gratis que vamos a tener en la ciudad de Cali para que conozcan un proyecto que tenemos súper lindo. Vamos a estar hablando de esta serie de experiencias tántricas, además con Claudita, ella va a poner como sus ingredientes, inspirada en el coaching ontológico y en las experiencias tántricas. Esos van a ser los dos enfoques. Ahora sí, que se muevan estas redes. Que se muevan las redes. Entonces esto es una invitación para los talleres que son dos jornadas. Va a ser, ¿en qué fechas va a ser la charla gratuita? La estamos invitando para esta charla gratuita. Para el 12 de mayo y el 26 de mayo son los talleres, pero la charla gratuita va a ser el 3 de mayo. En dos horarios. En dos horarios. Ese es un día jueves. Sí. Queremos que se reparen. Este jueves, ¿cuáles son los horarios? De dos horarios, de 4 a 6 y de 7 a 9. Entonces vamos a tener como un compartir, este compartir va a ser para mujeres y hacer la charla gratuita donde vamos a hablar de por qué nosotras dos estamos creando esta experiencia, yo diría que un poco de formación en empoderamiento femenino a través del tantra y el coaching ontológico, donde vamos a precisamente a profundizar en esas cuatro dimensiones. ¿Cuáles son esas cuatro dimensiones? Son las dimensiones, estas cuatro dimensiones es la dimensión mental, la dimensión emocional, la dimensión espiritual y la dimensión física. Nosotros como seres humanos estamos, siempre pasamos por ellas, es decir, tenemos que ver con ellas, pero las vemos desintegradas, fragmentadas. Sí, ese es un concepto que se maneja en muchos enfoques, es esa sensación de que nosotros estamos separados, separados incluso mente, cuerpo, espíritu, emoción y separados de nosotros y de los otros. Sí, que ahí es donde todos los seres humanos indistintos de su actividad profesional o de las situaciones que tengan que hacer en la vida, su misión es desarrollar el amor, desarrollarlo y por eso tenemos diferentes pruebas, por eso tenemos una plataforma educativa en la que tenemos que superarla, porque ahí sí que hay trabas en estos patrones que nos dieron nuestra familia, la escuela. Las mismas civilizaciones, los mismos gobiernos, los sistemas, el sistema capitalista, todos estamos como influenciados por eso. Y esa poca conciencia que tenemos de esas dimensiones y esa creencia de que estamos separados nos afecta mucho. Yo diría que es una de las consecuencias de todos los problemas que nosotros tenemos en la actualidad, es esa creencia de que estamos separados y de que lo que yo hago no afecta a los demás. A mí yo sí creo muy profundamente en el efecto mariposa, que todo lo que nosotros hacemos tiene mucho que ver con lo que pasa afuera y con lo que pasa adentro, incluso a nivel familiar. Sí, sí, así debe ser ahí porque la cultura nos ha hecho ver desintegrados aparte, porque como mi esencia está dentro de un cuerpo, entonces yo siento que tú eres allá y yo estoy acá. Pero ya muy bien sabemos que la energía nos envuelve con todo, es decir, todos tenemos que ver con todo. Y al comprender que somos seres integrales, la invitación es que a través de este taller de Mi Cuerpo, Cuatro Dimensiones de Placer, es saber integrar lo emocional, lo mental, lo físico, lo espiritual, sin tener esas desavenencias. Sí, claro. Y el primer taller, la primera parte del taller es el cuerpo físico, ¿no? Sí. El cuerpo físico, yo a través de las técnicas tantras y sexualidad somática, a pesar de que toda la vez he sido muy física, pero no me daba cuenta que estaba desconectada. Con la experiencia de entrar en ese contacto con mi cuerpo a través del placer, a través de la conciencia de mi cuerpo erótico, a través de la conciencia de cómo las emociones tienen una manifestación física en mi cuerpo. Entonces, empecé a sentir el cuerpo como una herramienta de conocimiento profundo. Y eso es lo que vamos a trabajar en la primera parte de este taller y en esta charla vamos a explicar profundamente qué es lo que vamos a hacer en ese primer módulo de mi cuerpo físico y qué relación tiene eso en la forma, en las creencias, ¿no? En la forma en que yo me relaciono conmigo misma y con los demás. Y en la relación que este cuerpo físico está relacionado con el cuerpo emocional. Ese sería el segundo módulo de la relación. Es cierto, Saray, porque mira que justo para experimentar una buena sexualidad, además que estamos hablando de placer y no tenemos que desconocer esta energía. O sea, la vemos a veces incluso un poco pecaminosa, creemos que es un tema como que no, eso no es para mí. Que es de baja vibración, ¿sí? Que es de baja vibración. Y realmente el placer para mí ha sido una herramienta muy importante en el momento de estar en el presente. En el momento de valorarla como algo que está dentro de mí y cómo yo a través de ciertas experiencias tántricas y de coaching ontológico puedo integrar ese placer como un medio de autoconocimiento y de regulación además. Sí, es muy cierto porque es que el cuerpo es un vehículo y el cuerpo nos está permitiendo experimentar el mundo, tanto interno como externo. Entonces cuando me doy esa oportunidad empiezo a entender que mi vida no es, o sea, como ese rigor, esas creencias, esa información que me han hecho sentir que hay como... Que hay algo malo. Malo, eso. Y que el placer es malo. Nosotros estamos en una sociedad donde el placer se vive o de una forma muy sexual, genitalizada, o de una forma que no es, como no es aceptada, es algo bajo. Pero realmente el placer, si tú lo quieres usar como una herramienta para activar toda la parte, para quitar dolores, para activar la alegría de vivir, tú lo puedes usar, ¿sí? El placer está dentro de nosotros y de una forma muy voluntaria y consciente tú lo puedes traer. Y lo que yo he encontrado es que cuando tú incluyes el placer en tus prácticas meditativas, tú aumentas mucho la vibración de la alegría, la alegría de vivir, como comentaba al principio, esa alegría de dejarla penetrar por la vida todos los días y por valorarla. Entonces, y esto como tiene que ver mucho también con todas esas emociones y la aceptación, ¿no? Porque muchas veces, así como creemos que el placer es algo pecaminoso y que es algo bajo, también evitamos como esas emociones que no son, que creemos que son negativas, como la rabia, la frustración, la tristeza. Y muchas veces hacemos de todo para acallarlas y para no dejarlas expresar. Nuestro cuerpo está gritando, tenemos dolores, sí, somatiza todo y más en esas creencias que tenemos, en esos miedos y en esos, sí, como patrones en el comportamiento sexual, también eso se somatiza. Entonces, como ir más allá de esas creencias y vernos como unos seres naturales, porque el placer hace parte de nuestra propia naturaleza. Y como aceptando esto, vamos a ser mucho más conscientes, que eso es como la clave, ¿no? Cómo entrar en conciencia. Sí, y libres de esos patrones que me oprimen, que me hacen ver que todo es pecado, que todo es malo. Entonces, cuando empiezo a tomar conciencia, inicialmente la tomamos como por módulo, es decir, como un poco fragmentada, pero es una forma de interiorizar y de comprender cómo está mi cuerpo, cómo lo veo, qué acepto de él y qué no acepto. Porque es que esto, precisamente no aceptar cosas es que impide que el placer exista en mi vida. Y como dijiste ahorita, pues lo genitalizo. Entonces, yo solo siento que mi vida tiene placer cuando tengo sexo. Y resulta que es totalmente equivocado, porque una forma de darle placer a mi cuerpo, no más cuando, incluso en el baño, cuando nos estamos luchando, como que rico. Y a veces es como mecánico, que rápido, porque me tengo que ir, porque es que... Y es una cosa así que la vida se nos va pasando y le perdemos el sentido a la vida. Y cuando se le pierde el sentido a la vida, pues siento que no estamos cumpliendo con esa misión que les digo de que todos tenemos y es de sabernos amar. Pero para sabernos amar, tengo que empezar por mí, definitivamente. Definitivamente. Camino obligado. Camino obligado. Y ir adentro hacia sus luces y oscuridades también. Y también de esa forma vamos a aprender a tener mucho más empatía y compasión con el otro. Y ya después de hablar del segundo módulo, que sería la parte emocional, la parte de los esquemas, a nivel de cómo nosotros nos relacionamos con nosotros mismos y con el otro, saltamos al tema mental. Mental. Que ese sí es el tema. Y muchas veces, sí, y muchas veces nosotros creemos que es que todo es mental, ¿no? Cuando Descartes llegó y nos dio esa premisa, pienso, luego existo, nosotros nos fragmentamos forever, por siempre. Y creemos que la mente es todo. Y lo que yo he encontrado es que cuando tú tratas de aquietar esa mente, es muy complejo, muy difícil, es un camino muy largo, ¿sabes? Yo lo que he encontrado es que cuando nosotros aprendemos a reconocer esos esquemas mentales y somos un poco flexibles y entendemos de dónde vienen. Ahí viene como la parte ancestral y la parte fenomenológica. De dónde vienen esos miedos, ¿sí? De dónde están programados mentalmente. ¿Cuáles son esos patrones, incluso que vienen a niños registrados? Ay, Dios mío, ese sí que es un patrón muy fuerte. Y además, de pronto, obviamente, nuestros padres son nuestro portal para nuestra familia y con ellos entramos a este mundo. Pero resulta que ellos también tienen su historia y eso es una cadena que si nos vamos atrás, entonces estamos cargando un peso. Pero, sí, muy, muy, o sea, pues, va bien la redundancia, un peso muy pesado. Sí, y además nos damos cuenta y repetimos, no, no, es que todas las mujeres de mi familia han tenido este o todas se han casado así, o todas han sido así, o todas han respondido así. Todas esas cargas que a veces creemos que son normales, que tenemos que cumplir, hacen que nosotros nos limitemos. Sí, porque eso son lealtades y muchas veces son desde el inconsciente. Y pensamos que no, a mí no, es que, no, yo no tengo nada que ver con eso. Pero nos entramos al patrón familiar y nos damos cuenta que estamos haciendo una lealtad invisible, se llama eso, lealtad invisible, a esos patrones que quedaron en nuestro inconsciente atrapados en la formación. Porque ahorita que hablábamos de las emociones, sabes que el alimento es muy importante porque además que cuando nuestra madre, el primer contacto y de seguridad es nuestra madre, entonces cuando yo tengo un acercamiento con mi madre, uno dice, el bebé se está alimentando de la leche, pero es que resulta que no es solo la leche. Si la mamá está con una tristeza bien profunda, si la mamá acabó de tener un problema con la pareja y está alimentando a su hijo, ¿te imaginas toda de mala información que está pasando? Claro, gracias por dar la colación a eso. Además que no solamente es emoción, sino los patrones desde pequeña te dicen, tápese de que eso es malo. Sí, aquí todas las mujeres de nuestra familia han sido así, todas han tenido los embarazos de tal forma, aquí las mujeres todas han tenido la menstruación así, y eso cosas que se dicen, pero qué tal las penas y la vergüenza hacia nuestra sexualidad, hacia la forma en que nosotros expresamos y decimos, porque muchas veces al interior de las familias toda la cuestión a nivel sexual es un tabú, nadie le enseña a nadie, nadie le dice nada, hay una cantidad de lealtades tácitas, y esas lealtades tácitas nosotros creemos que solamente, que eso es en la familia, pero empezamos a repetirlos con nuestras parejas, con nuestros amigos, y con las creencias que creemos que tenemos de la forma de relacionarnos. Es que es muy importante, por eso la parte mental es de las, o sea, todas tienen su importancia, y por eso es que las vamos a transitar una por una, porque no es, o sea, esto que estamos entregándole a ustedes realmente ha sido un proceso personal y de crecimiento, y de allí es que queremos entregarles más herramientas para que podamos integrar y tener esa vida de bienestar que todos merecemos, porque además es un derecho de conciencia, entonces hay que valorar un poco esos patrones que me tienen atrapada y subyugada a un comportamiento y una conducta limitante, y de ahí la mente, porque la mente tiene que ver mucho con este hemisferio, el hemisferio izquierdo, que es el racional, que es el que tiene ese sí, el controlador, todo, y que la verdad es así, no hay otra cosa, y si no es esto, y si no es así, no lo creo, entonces, claro, este no me deja moverme, incluso la mente dice, eso que sientes malo, como si sentir rabia, como si sentir alegría, tristeza, es malo, entonces me la prohíbo, y vienen de allí, como que mis emociones son malas, mi sentir es malo, mi sentir es malo, mi sentir es malo, porque es que no tengo las medidas perfectas, entonces mira como estamos lacerando nuestro ser, nuestro vivir y nuestro placer a la vida, porque realmente el placer sexual es una manifestación, y es un placer, es el placer más natural, es el placer por el que nacemos, y si nosotros nos negamos ese placer sexual, y hay muchas mujeres en el mundo, que tienen muchos problemas en este nivel, en el contacto con el cuerpo, y en su capacidad de tener placer sexual, en su capacidad de sentirse, y también es un poco ignorarse, porque muchas veces creemos que el placer en el cuerpo, solamente es genital, aunque es importante, porque en esa zona hay muchas generaciones nerviosas, igual que hay en los pechos, igual que hay en los diferentes puntos, y de eso vamos a hablar, también en los talleres de los cuatro cuerpos de placer, cuáles son esas zonas erógenas, cuáles son esos tipos de orgasmos, porque realmente hay un desconocimiento, incluso de la comunidad científica, porque el placer, no han habido muchos estudios a nivel profundo, precisamente porque es un tema tan burro, y muchas investigaciones se hacen, pues se necesita dinero para hacerlo, y normalmente las empresas que lo avalan o que lo apoyan, cuando se dan cuenta que hay tanta presión, y tanto bloqueo, empiezan a no volver a invertir en ese tipo de investigaciones, entonces realmente nosotros podemos tener placer en todas las células, en todo el cuerpo, en todos los poros mujeres, somos instrumentos de placer divino, y cuando venimos a los talleres de los cuatro cuerpos de placer, estamos precisamente abriéndonos, y quitándonos todos estos limitantes como tú decías para eso, y qué es lo que conlleva esto al final, pues en el último, en la integración que sería, la espiritual, sí, el cuerpo de misión espiritual, ajá, que ya es trascender, como ya hemos visto cada uno, y nos hemos dado cuenta de esos patrones que nos tienen atrapados, que no nos han dejado disfrutar la vida, además no es solamente vivimos, lo estamos experimentando, si vamos a plasmarlos a través de unas actividades de arteterapia, además, sí, porque la arteterapia lo que hace es a través de unas actividades de transformación de materiales, de unión de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy pensando, de lo que estoy percibiendo, lo vamos a transformar en unas obras de arte bastantes particulares, señoritas, y por eso las invitamos, porque eso van a ser los sellos, vamos a darnos cuenta cómo, a través de esa transformación de algo en arte, también estamos plasmando muchas cosas, y estamos abriendo el espacio para crear cambios y saltos cuánticos, digo yo. Sí, y es que es importante eso que dices, porque es que esto es un taller, no es teórico, es decir, claro, hay un tema de hablar, de interactuar, pero hay una parte vivencial que es sumamente importante, porque es que estamos hablando ahorita del hemisferio izquierdo que es tan racional, y yo he dicho también en mis talleres, cuando las personas andamos como desniveladas, es decir, el hemisferio izquierdo es súper alto, y el derecho que es el de la creatividad, el del canto, el del color, el de la danza, está así, por eso no te ha pasado, Sarai, que estamos en un taller, y le decimos, ¿quién sale a, y qué ocurre? cuando llamamos a alguien al frente. Todo el mundo se deprime, dice no, le empiezan los miedos, o decimos, ¿quién va a cantar algo? No, no, incluso para pintar, incluso para modelar, incluso para imaginar, entonces, en estas, en estos talleres de las cuatro cuerpos del placer, esas cuatro dimensiones, vamos a explorar esas partes donde nosotros creemos que no, pero que todos los seres humanos lo tenemos, y cómo a través de esta liberación, podemos hacer una integración de esos cuatro cuerpos, que ese es como el, como el final, ¿no? El final. Como poder integrar, y cómo esta integración, y estas experiencias, y estas, todos los elementos que vamos a aprender, los puedo ayudar en mi cotidianeidad. Entonces, los invitamos, a la charla gratuita, donde vamos a desglosar mucho más, todo lo que vamos a ver en nuestros, en nuestros talleres, es para mujeres, pero en esta charla también se quieren venir hombres a saber, y a invitar, y a saber qué es lo que vamos a hacer, invitar a sus, a sus compañeras, a sus primas, en fin, a los hombres les debe interesar mucho, esta charla, porque van a aprender, cómo ver ese lado femenino. Los talleres son solamente para mujeres, porque realmente, nosotras debemos de trabajar mucho, en nosotras mismas, en nuestra sociedad, hemos sido criadas, con muchas limitantes, y con muchas ideas erróneas, respecto a, nosotras mismas, a nuestro papel, y a nuestra sexualidad. Sí, eso, eso es muy cierto, además que como mujeres, tenemos una labor educativa, y esa labor educativa, por eso es que nosotras, nos debemos de preparar, pero prepararnos, desde una conciencia, elevada, amorosa, respetuosa, liberándonos, de estas ataduras, para yo así, transmitir, en la medida, en que yo, integro, integro, el bienestar en mí, yo lo voy a entregar, a mi familia, a ese entorno primario, a mi pareja, a mis hijos, a mi familia, y cuando ven eso, estoy permitiendo, un cambio, casi implícito allí, y muy sutil, que casi ni se van a dar cuenta, hasta que, de pronto en el tiempo, dicen, sabes que eso me interesa, sabes, entonces, por eso es que es tan importante, que nos acerquemos, que nos permitamos, desaprender, eso, esas palabras claves, para ellos, tenemos que desaprender, muchas cosas, total, para abrir espacio, que se creen cosas nuevas, y además, ahorita, que estabas hablando, se me vino a la mente, la palabra empoderamiento, que hoy, me solía mucho, entonces, a través de que tú, tengas esa experiencia, también lo que va a pasar, es que vas a tener, el poder de decisión, y allí radica, el empoderamiento, el poder decir sí, el poder decir no, el poner límites, pero tú no puedes, saber eso, si no estás, en un verdadero contacto, y si no estás, en una integración, porque es que realmente, aquí el tema, y el reto, es integrarnos, y realmente ser conscientes, y vivirnos como seres integrados, entonces, vamos a empezar, a ser mucho más delicados, y gentiles, y compasivos con nosotros, y eso se va a ir reflejando, en nuestras relaciones, con el entorno, incluso, si no se hace, una forma consciente, yo he tenido, personas que han venido, a los talleres, y a través de ese proceso, que ellos hacen, a nivel personal, con el grupo, porque es que el grupo, también, tiene mucha fuerza, y el grupo de mujeres, también, eso hace, que nosotras, nos volvamos, mucho más, reales, con nosotros mismos, y con las demás, ¿sabes Sarai, que apoya, eso que acabas de decir, un estudio científico, que se hizo en Japón, en unas islas, con unos monos, en el que vieron, o sea, ellos les ponían, a los científicos, unas bananas, para que ellos bajaran del árbol, para, pues para poderlo estudiar, su comportamiento, y todo esto, pues resulta, que uno de esos monos, bebés, le dio por lavar, el banano, y entonces, él empezó con eso, cuando la mamá mona, pues la mamá de monito, lavó lo mismo, y esa mamá, como que las mamás, empezaron, y fueron las mamás, monas, por decirlo así, las que empezaron a hacer eso, y ¿qué pasó? los papás, empezaron a hacer eso, como multiplicadores, multiplicadores, pero lo más curioso, de esto, que les estoy diciendo, fue que en otra isla, más lejana, no, ellos no, ellos estaban solo estudiando, ese grupo de monos, cuando algún científico, fue por allá, vio que los mismos, o sea, que los monos, estaban haciendo, lo mismo, que estaban haciendo, en esa isla, entonces, multiplicador, exactamente, entonces, si nosotras de mujeres, nos permitimos, esa transformación, imagínate, la forma, uno de lograr nuestros ancestros, porque los estamos liberando, los esquemas, que a pesar de que ya no estén vivos, todavía, tenemos información, estamos, su información acá, la estoy liberando, imagínate, qué belleza, para mí, obviamente, como, como individuo, pero para mi descendencia, liberar, esos patrones, es muy hermoso, eso, a veces, uno no, no, racionalmente, como que no entiende, yo tuve una experiencia, muy linda, con una chica, que vino, hacer las sesiones, y, ella, después me contó, que, la hija, bebé, como de, niña, como de dos, tres años, no permitía, que la mamá, la tocara, a través de un proceso, que ella hizo, con las experiencias tántricas, y sexualidad somática, y, todo, este enfoque, que nosotros, estamos trabajando, automáticamente, ella me dice, que después de que, tuvo la experiencia, fue a la casa, y al día siguiente, la hija, le empezó a pedir, que la tocara, que le tocara la cabeza, y que, más duro, más suave, y ella estaba, muy conmovida, con esta situación, porque ella no creía, entonces, a veces nosotros, no somos conscientes, ni creemos, en toda esta transformación, que ocurre, que ocurre, claro, entonces, es darnos ese permiso, darnos ese regalo, porque hay otra cosa, Sara, y es que, muchas veces, invertimos, en muchas cosas del ego, muchas cosas de que, para, cosas de verme muy bien, pero ese trabajo personal, como que, uno la piensa, y uno dice, ay, pero es que, ay, ahorita, tanta cosa que hay, todo lo que es intangible, es difícil, que nosotros creamos, que eso realmente, pero yo si soy, una convencida, de la inversión, de tiempo, y de dinero, digamos, las cosas, directamente, en la educación, y, vale la pena, vale la pena, porque, te digo yo, que cuando uno, es consciente, y libera todos esos patrones, y se da esa oportunidad, de redescubrirse, de reaprender, lo que pasa, es que toda esa energía, de la vida, de la energía sexual, que el chi, el ki, el prana, empezamos, a, realmente, darnos cuenta, de que esa energía, no solamente sirve, para, procrear, porque todos somos, eh, procreados, a través, de un acto sexual, y a través de esa unión, de la energía sexual, femenina y masculina, y el universo también, sino, como podemos utilizar, esa energía, para co-crear, que para mí, ha sido, uno de los, eh, como, de las ganancias, de esto, y no solamente, co-crear, cosas materiales, sino, co-crear, eh, todo lo que tú quieras, en el mundo, y, a veces, es muy difícil, que creamos, ¿no? Yo, yo, sinceramente, no creía al principio, yo decía, no, eso no es así, siempre, me sentía, como, muy, frustrada, porque tenía muchos sueños, muchos planes, internamente, no tenía el conocimiento, de cómo hacerlo, a pesar de que hacía muchas prácticas, pero a través de, eh, toda esta experiencia, que he tenido, cada vez, para mí, es más fácil, co-crear, y, aumentó mi resiliencia, que expliquemos a la gente, que resiliencia, que ese es un tema, muy, muy, muy usado hoy en día, pero tiene mucho significado, mucho sentido para mí. Y es que la resiliencia es la capacidad de enfrentar la adversidad, y la adversidad en cualquier aspecto de tu vida, entonces, para ser resiliente, debes también confrontar un mundo interior, un mundo que está atrapado en ti, y que a medida de que yo, como les decía ahorita la palabra, me doy el permiso de, esa oportunidad de transformarme, de crecer, entonces, sé que como ser, tengo todas las herramientas, para enfrentar, y para crear, y co-crear ese mundo maravilloso que tenemos, pero tenemos que ser resilientes, es decir, tener esa fuerza, Sara, dijiste una palabra muy bonita, el empoderamiento, para yo saber decir, si voy a medirme, voy a saber de que estoy hecha, de que estoy hecha, estoy firme, soy capaz de esto, porque definitivamente, es como cuando hacemos ejercicio, y Sara y yo, pues hacemos ejercicio. Sí, claro, a mí me encanta. Y mira que para tener las buenas piernas, el buen cuerpo, necesitamos un opuesto, es decir, nos pasa que una pesa, está haciendo esa resistencia necesaria, para que salga, para que se vuelva fuerte, para que vaya más sangre, para que haya más oxígeno, entonces siempre es necesario, esa, ese opuesto, esa, esa contrapuerza, esa oposición, se puede decir también. Porque, eso, allí hace, ahí me mido, ahí yo digo, de que estoy hecha, y uno a veces dice, uno dice, no, cinco, esto está muy duro, pero de tanto hacerle, ya dices, no, esto ya no me pesa, y pasas a uno de, de diez kilos, de, sí, o sea, pasas el, vas subiendo las libras, ¿por qué? Porque estás, estás entrenando, entonces, esa es la invitación, y ese, y ese concepto es súper importante, cuando entramos a nivel de la sexualidad, porque es que nosotros no somos perfectos, entonces, voy a mencionar algo, que a las parejas, a las mujeres y hombres, les afecta mucho, que es cuando ellos, no, en un momento, no tienen un buen desempeño sexual, entonces, la mujer no lo ubicó, la mujer ese día, no sintió nada, el hombre no tuvo una buena erección, entonces, entramos en pánico, y no, aprendemos a enfrentar esa situación, de una forma constructiva, entonces, empezamos a que, o, culpa, o nos llenamos de culpa, o, nos quedamos congelados, en silencio, o, empezamos a alejarnos de la persona, entonces, eso hace parte de los tres sistemas, que nosotros tenemos, como seres humanos, para enfrentar un proceso, difícil, o, algo, un contratiempo, que es, huir, congelar, o atacar, entonces, ese reconocimiento, resiliente, y esa, conciencia de integración, de los cuerpos, no nos va a hacer, reaccionar así, sino que vamos a hacer una, vamos a tener una actitud, mucho más constructiva, y darnos cuenta, de que muchas veces, nosotros fallamos, en algunas cosas, pero, que eso no es, algo, persistente, y continuo, que, todas esas cosas, pueden pasar en nuestra vida, y, simplemente, si estamos un poco más conscientes, y hacemos, otra cantidad, de, hablamos, si, aceptamos, y empezamos a buscar, otro tipo de soluciones, estas situaciones, pueden acercarnos, más que alejarnos, y, puedes acercarnos, a nosotros mismos, a buscar otras formas, de, de tener intimidad, con nuestra pareja, con nosotros mismos. Claro, y es que, esos son pasos importantes, pero, como estamos inmersos, en unas actividades, que nos atrapan, que nos hacen ver, que como que lo importante, está afuera, entonces, nos vamos desconectando, cada vez más, y más, de nuestro cuerpo, de las emociones, de lo espiritual, o sea, a veces llegamos allá, pero forzados, porque estamos en una crisis, pero, ¿por qué tenemos que siempre, llegar al cambio, a través de una crisis? Mira que eso es un modelo, de comportamiento humano, que también tenemos, que liberar. Hasta que no estamos, con 20 kilos de más, no empezamos a cuidar, nuestra alimentación, hasta que, no, la situación, si, la crisis de pareja, no está bien, hasta que una situación, entonces, la comunicación, en estos talleres, una de las cosas, que vamos a aprender a hacer, es a comunicarnos, a cómo decir las cosas, y no solamente a nosotros, sino a nosotros mismos. Entonces, no se pierdan, saludos a todos, los que están allí, escuchándonos, ojalá lo que apartan, entonces, la cita, recordemos a todos, y que recordemos, los números de contrato. Sí, bueno, la cita, es este, 3 de mayo, es un jueves, es un jueves, en dos horarios, de 4 a 6, y de 7 a 9, 6 y media, 8 y media, realmente, pues vamos a hacer, los talleres, hacer la charla, la charla, la charla, donde vamos a explicar, cuál va a ser la metodología, cuáles son las fechas, de los talleres, de los 4, las 4 dimensiones de placer, dónde va a ser, toda la información referente, el valor, que tenemos también, la promoción, tú vas a hacer una rifa, por medio, de los programas, de los que andan, o de los que andan, los invitamos, damos los teléfonos, para que se inscriban, a la charla del jueves, sí, por WhatsApp, es mejor, 30519-7947, el mío, es el 312-713-4903, y también, en el email, tantricolombia, arroba gmail.com, en nuestras redes sociales, tantricolombia, Baisana y Román, tenemos también, el canal de YouTube, donde este, video va a estar allí, les recomendamos, que compartan, estas cosas, con sus amigos, con sus amigas, la idea es que, esta nueva, ola, de sexualidad consciente, y cómo podemos, tejer, de diferentes enfoques, una revolución, en nuestra, en este paradigma, de la sexualidad humana, porque realmente, estamos bien deshumanizados, es importante, que todos, usemos, los herramientas, que tenemos, para que entremos, y entremos, en este nuevo, en este nuevo paradigma, en estas nuevas ideas, que de verdad, en esta integración, vamos a encontrar, como un oasis, y una forma, de ser mejores, seres humanos, vale la pena, estoy convencida, y por eso, hago esto, y por eso, lo estamos haciendo, y por eso, me encanta, que hemos caminado, yo camino, juntas, hemos hecho parte, de talleres, con mi maestra, Paula Fernanda Andréaz, y hay muchas actividades, aquí en Cali, desde la parte, de Amor Azul, de Claudia Marín, y de Tante Colombia, entonces, repetimos, los datos, de inscripción, sí, entonces, es 300 519 7947, este es el número de WhatsApp, y igual, ahorita, después de que, subamos el video, vamos a, escribir los números, los escribimos, y tu correo, entonces, sí, el correo, tantraencolombia.com, cualquier pregunta que tengan, por favor, nos la dicen, las dos atendemos, sitios privados, grupos pequeños, entonces, hay una cantidad de información, en la página web, www.sarairromantantra.com, y, pues, súper invitados, un beso a todos, y, salud, mucho placer, por eso es que se dijeron, sí, y, sí, siempre lleno de placer, porque eso es tan la vida, para disfrutarlo, por ustedes, bienvenidos, bienvenidos, a nuestro espacio, al taller, cuatro dimensiones, a mi cuerpo, cuatro dimensiones de placer, salud, chao, delicioso, chao, 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 Gracias por ver el video